En España, afortunadamente, no tenemos una epidemia de tuberculosis, pero están creciendo los casos de tuberculosis altamente resistente y en cualquier caso se están produciendo también con los movimientos migratorios o por ejemplo casos de profesionales sanitarios, de desplazados a zonas de riesgo, que vienen y traen el vacilo. Hay una cosa que es muy importante en el tema de enfermedades infecciosas, requieren abordaje global. Una enfermedad infecciosa no se erradica hasta que no la erradicas en todas partes o hasta que no la controlas, porque es muy difícil erradicar totalmente enfermedades. Hemos erradicado dos y a veces el coste tampoco es necesario. Lo que hay que hacer es controlarlas. La tuberculosis no está controlada.